Señores, ya tenemos parte, esto es el 10 o el 15% máximo de lo que... La conductora de televisión Tula Rodríguez ha llamado la atención a sus seguidores luego de tomar una inesperada decisión. Esta vez, la figura pública puso en venta mucha ropa de ella y de su hija. Pantalones de vestir... Mira, de vestir. A través de sus redes, la actriz peruana contó el motivo por el cual tiene tantas prendas y sorprendió con una peculiar confesión. Ahora. Chao. Chao. ¿Qué pasa, Valencia? Chao. Estoy sufriendo. Tula usó su cuenta oficial de Instagram para mostrar la ropa y los zapatos que venderá dentro de unos días. Todo, todo, todo es promedio 7. Miren, acá tengo estas botas bien bonitas. De Náutica. 7. A ver, a ver, ¿qué pasa? Valentina también estrella 7. Nadie imaginó que la figura de televisión comentara que podría tener algún trastorno obsesivo-compulsivo toque al comprar muchas prendas. Voy a hacer el closet. O sea, miren esta belleza. Es el jueves 7 en el Centro Compositorio de la Concepción. Hasta mi parro lado de la felicidad. Este vestido lindo. Tenemos este de acá. Tenemos este bandage. Tenemos este de acá. Qué es muy bonito. No es por nada, pero la ropa está nueva, casi nueva, nada usadísimo. Y porque cuando algo me gusta, no vale burlarse, está con huequito. Pero lo amo tanto que me da pena, mencionó Tula Rodríguez. No es por nada, pero la ropa está nueva, casi nueva. Nada usadísimo, nada. Y porque cuando algo me gusta, no vale burlarse. Miren mi bolito. Cómo está con huequito. Pero lo amo tanto que me da pena. Tula Rodríguez y su hija se grabaron escogiendo la ropa que pondrán a la venta. Los Closet Sale se ha vuelto tendencia entre los famosos peruanos, quienes no han dudado en poner en venta sus prendas. Chicas guapas, ya estamos empezando a meter las cosas para llevar. Por favor, mañana el Closet Sale. Mañana jueves, desde las 7 de la mañana. Luciana Fuster, Mario Hart, Macarena Vélez, Magali Medina o María Pía Copelo son algunas de las figuras que han vendido su ropa. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.